¿Qué es la violencia de la mujer? Doctor, qué gusto saludarle, ¿cómo está? Gracias, muy agradecido por la invitación. ¿Frente a qué estamos? Ayer tuvieron una entrevista muy interesante también con un señor abogado que intervino con el tema de la violencia de la mujer hacia el hombre. De la mujer hacia el hombre, sí. Que hacía más hincapié en eso, pero también hacía referencia a la violencia entre personas del mismo sexo. Sí. Muy interesante el aporte también. En noviembre estamos en el mes del varón. ¿El noviembre es el mes del varón? En noviembre es el mes del varón. Y nos toca, pues parece que todo el año y todos los meses del año los varones son los que estamos teniendo más escenario en estos hechos de violencia. Pero debemos tener en cuenta lo siguiente. La actitud violenta es una respuesta que moviliza las mismas zonas cerebrales en el hombre y en la mujer. Por lo tanto, no es patrimonio solamente del varón que sea violento. Es cierto, como usted refería ayer, que es naturalmente más grotesca y más brusca la violencia masculina, la violencia del varón por la fuerza física que tiene. Y hasta ahora, estadísticamente, lo más grande. Así es. Pero también había otro aspecto al que el hombre se viene afrontando, enfrentando en la actualidad y tiene que convertirlo en una actitud de afrontamiento. Las condiciones de vida de la actualidad, las condiciones modernas, están haciendo que el hombre vaya necesitando adoptar un nuevo rol, una nueva actitud ante la vida. Biológicamente, la mujer es más fuerte que nosotros, tanto por su condición anatómica, por su umbral del dolor, como por su actitud y su disposición para la maternidad. Tiene mayores condiciones, vive más que nosotros, su umbral del dolor es más alto. Nosotros los varones tenemos una erección y un orgasmo, la mujer puede tener muchos más orgasmos. Bueno, ya ha sido privilegiada la mujer. Sí, privilegiada. A veces hay algunos varones, solamente hay un caso reportado de un varón que tuvo nueve orgasmos seguidos. Pero eso es una excepción en la regla. Pero el varón en la actualidad está afrontando una situación muy difícil. Porque del esquema machista, entre comillas, con el que ha venido surgiendo durante muchos años, se encuentra ahora ante una actitud y una aptitud de la mujer para también afrontar la vida. Y ante esto también la mujer ha ido o viene aplicando determinadas formas de comportamiento que, entre comillas, hostilizan al varón. Ya. Entonces, el varón responde de una manera agresiva, lo cual no es justificable. Bajo ningún concepto se justifica ni la agresión del uno ni la agresión del otro. ¿Cómo? A ver, ¿el empoderamiento de la mujer le lleva a generar una reacción contra o frente al hombre? Exactamente. ¿Y el hombre con esa realidad no sabe cómo? No sabe. ¿Y reacciona mal? Reacciona terriblemente mal. Lo que pasa es que nosotros los varones nos cuesta mucho pedir ayuda. Sí, claro. Nos cuesta mucho reconocer. Nos han enseñado que somos machos, que somos fuertes, que no necesitamos de nada, de nadie. Aguántalo. El hombre se cae y se levanta. Así es. Es totalmente falso. Porque la violencia psicológica, por ejemplo, que hacían referencia ayer, es tan penetrante y lacerante en un varón. Como en una mujer. Como en una mujer. Eso es verdad. Pero, en el caso de la mujer, es mucho más disimulado, porque la condición biológica y anatómica para la respuesta sexual es mucho más fuerte y más consistente en la mujer que en nosotros los varones. Nosotros necesitamos una respuesta anatómica, la mujer no. Yo recuerdo un caso, yo trabajo en reproducción asistida, y en una entrevista con una pareja, pues yo los, por lo que tengo que preguntar, le digo, bueno, ¿cómo van en la vida sexual? Y entonces ya voltea y lo mire y le dice, bueno, dile pues al doctor. Entonces el varón me dice, bueno, doctor, yo muy cansado, no puedo. Entonces le dice, mira, le dice ella. En los últimos tres meses hemos tenido dos veces vida sexual. Yo no tenía ganas. Pero te satisfecho. Cuando yo te pido, ¿tú qué? Imagínese usted el cerebro de ese varón que tenga escasos recursos culturales. ¿Cómo va a responder? No justifico bajo ningún concepto con lo que estoy diciendo una actitud violenta. Si no estoy explicando una situación que se produce a nivel cerebral. Ahora, ¿cómo es que pasa una cosa de dos, de dos, porque es una relación de dos, reacción contra reacción, gritas, yo grito más, un puñete y una patada, un martillazo y una bala? Uno a uno. ¿Cómo migra eso a mi hijo, a mi hija, a mi familia, a mi suegro y a mi suegra? ¿Cómo va hacia allá? ¿Cómo es que empieza eso a diseminarse y a ser mucho más grande el panorama? Claro, porque la sensación de impotencia la multiplica en este tipo de reacción. Su nivel de violencia se multiplica, el descontrol de la conducta se multiplica y por lo tanto no solamente agrede al objetivo blanco, sino a todos los que están alrededor. ¿Por qué? Porque este entorno es el que a ese varón probablemente, como el caso de la noticia que acabamos de escuchar, lo somete de una manera tal que no tiene respuesta. Y ante esa ineptitud de su respuesta y ante ese desvalidamiento, él reacciona y barre con todos. ¿Por qué? Porque su condición de presión o la condición de presión que está recibiendo lo obliga a responder de esa manera. Lo cual no justifica, ojo. No, lo que usted nos está diciendo, para que la gente entienda, es una constatación de una realidad. No está haciendo un juicio, eso está bien, eso está mal. Estamos haciendo un asunto de constatación de una probable realidad, que me imagino sale de la clínica, me imagino que sale de la constatación que usted hace de pacientes. Exactamente. Porque mire, usted lo que me acaba de decir una cosa, y le voy a decir con sinceridad, me da la impresión que el diagnóstico que usted, o la constatación que acaba de hacer, ha sido tan bien descrita por este cómico ambulante que ha merecido el rechazo, mío también, sin ninguna duda, pero no sé si usted le ha oído a este hombre. No, no. Ya, bueno, este hombre que ha merecido un rechazo generalizado en redes, un poco más si le queman en la hoguera, por supuesto yo estoy de acuerdo con la censura que hay que hacer, porque lo que ha hecho está mal. Pero dice, en otras palabras lo que dice usted, porque dice una cosa así como que la mujer, dice, mi mujer me dice, yo no voy a lavar tu ropa, yo ya no te voy a planchar, no, yo me tengo que alisar porque me tengo que ir a, conmigo no te metas, o en todo caso ni una menos. Bueno, y la verdad que ese día de la marcha veo ni una menos porque esta mujer ya. O sea, está describiendo como probablemente el empoderamiento en buena hora de la mujer, no está encontrando en el hombre una respuesta receptiva, sino una agudización de su machismo que le genera una reacción más violenta. Exactamente. Por eso es que es necesario ahora la intervención. Te diría mi sobrino. Pero lo que pasa es que nos está cogiendo desprovisto a muchos varones en el entendido de que carecen de la respuesta. Claro, es como sacudirle a la bestia. Exacto. O sea, estamos hablando de una bestia que ha estado dormida en la que la mujer ha estado diciendo, ok, te lavo la ropa, te lavo la ropa, ok, hago cuando tú quieras la reacción sexual, ok, no me voy, ok, no me muevo, pero resulta que uno dice, oiga, ustedes no podrían ocurrir, cosa que está bien. Así es. Pero tú realmente estamos en la misma condición, que tú tan loca, ¿qué condición? Bro, un, te pongo en la condición de abajo, donde yo quiero que estés. Y esto se da en todos los estratos sociales. Qué pena. Lo que pasa es que lo vemos generalmente más en estratos, digamos, modestos, pero lo que se da arriba, y arriba hay mucho más fuerte todavía. Es verdad. Carlos Lecano, psicólogo clínico, ha estado con nosotros, le agradecemos muchísimo. Qué gusto saludarle, doctor. Muy bien. Gracias por responder siempre a nuestra llamada y un poco a ayudarnos a entender y a explicar estos fenómenos. Y estamos para servirles. Gracias, gracias. Y vuelvo a insistir que lo que ha señalado el doctor no es ningún juicio de valor, bien o mal. Evidentemente la violencia de uno o de otro lado, en la condición que fuere, en las circunstancias que fuere, con la razón que fuere, con la causa que fuere, será siempre rechazada. Sin duda, hombre, mujer, niño, toda violencia. Sin duda, hombre, mujer.